Secretos de mujeres que nadie, nadie va a saber. Esta es mi historia, pero antes de empezar, quiero que digas el nombre de este vato. Quiero exponerlo y que todo mundo sepa quién es él. Quédate hasta el final para que sepas quién es. Esta es mi historia. Yo sí estoy bien pendeja. Déjate cuento. Esto empezó en el 2022. Yo estaba casada ya con más de 18 años con un vato buen hombre. Él tiene 43 y yo 37. Él es el papá de mis hijos. Yo trabajaba y tenía una familia muy bonita. Estaba casada por 18 años. No puedo hablar muy mal de él. Es dedicado, atento y muy buen padre. Pero el único defecto que tenía es de que no sabía coger. Alrededor de dos años estuvimos batallando mucho. Pues él no tenía mucho apetito. Él no me complacía y yo me quedaba con muchas ganas. Créeme que intentamos de todo. Pastillas, aceites e incluso fuimos al doctor. Pero él seguía igual. Y yo a él ya no lo miraba con tanto deseo de cogerme. Yo soy catracha. Y como sabes, pues somos, soy y somos bien calientes. Tiempo después, yo agarré un trabajo en una tienda muy cerca de mi casa. Donde ahí conocí a un mexicano. Él trabajaba en unos apartamentos que estaban construyendo al lado de donde yo vivía. Y pues todos los días pasaba a la tienda a comprar lonche o a comprar bebidas. Por más de seis meses me estuvo insistiendo. Me decía que me miraba bonita. Llegaba y me dejaba detallitos. Me sonreía. Me chuleaba. Como dicen ustedes. Después de tanto insistir, después de tanto insistir, no se lo negué. Pues dije, está bien. Yo tengo un marido que no me atiende en la casa. Y este muchacho me quiere conocer. Decidí platicar con él. Y él me contó que también estaba casado. Y desde ese día dejamos en claro que solo nos íbamos a ver para coger. A mí el vato me encantaba. Pues cada día llegaba más intenso. Y poco a poco fui aflojando más con él. El día que culeamos, créeme. Que yo nunca había sentido un orgasmo como el que sentí con él. Seguimos hablando del diario. Seguimos compartiendo. Y cuando él me decía que iba a ir a lonche. Yo trataba de escaparme a mi casa. Y decirle que ahí lo esperaba. Pues ahí yo lo atendía muy rico y bien. Pasaron muchos meses y obviamente seguimos haciendo muchas cosas. Pero yo empecé a sentir mucho por él. Ya me preocupaba. Ya hasta le hacía lonche para que pasara y se lo llevara a él en las mañanas. Por mucho tiempo me estuvo dando unos orgasmos muy fuertes. Cosa rica. Cosa que yo nunca me imaginé sentir. Un día cogiendo ahí en mi casa. Estuvimos platicando. Nos metimos a bañar. Y estuvimos planeando qué hacer para poder estar juntos finalmente. Él me dijo que su esposa estaba en México. Que solamente lo que le preocupaba a él era a su hija. Pero que él ya planeaba traérsela también. Y yo pues lo único que me faltaba era decidirme en dejar a mi esposo. Cosa que no lo pensé dos veces. En ese mismo mes yo me decidí a armar un argumento y correr a mi esposo de la casa. Todo ese mes el mexicano estuvo viniendo día y noche. Muchas veces aquí se quedaba. Cosa tan rica. Cosa que para qué te cuento. Incluso una noche me dijo que me casara con él. Que él quería casarse conmigo para así cuando trajera a su hija ya estuviéramos bien los dos. Yo te digo lo quería mucho y hasta le iba a arreglar sus papeles. Pero con todo a su tiempo me di cuenta que era mentira. Pues un día amanecí bloqueada de todos lados. De todas redes, del teléfono. Y no entendía por qué. Lo agregué desde la cuenta de una amiga y me enteré que ya andaba en México. Pues fue al cumpleaños de su vieja. Días después decidí llamarle y me contestó. Y él muy sinvergüenza me dijo que no quería nada conmigo. Que yo solo era un juguete para él. Que a poco creía que él iba a dejar a su esposa por mí. Ese día me puse muy triste. Me dio mucho coraje y me puse a tomar. Tanto, tanto que hasta me tatué su nombre. Créeme que hasta el día de hoy lo sigo queriendo. Pues todo lo que me hacía nunca lo sentí con nadie. Solamente con él. Lo más odioso fue que cuando yo le pregunté que qué había pasado. Él me respondiera a eso. Que yo no era nada para él. Un día él es feliz. Dice, ahora en día él es feliz con su ruca allá en México. Y con su hija. Yo dejé a mi esposo. Y soy una mujer feliz que aprendí de un... Aprendí un gran putazo de la vida con mis errores. El nombre de ese cabrón se llama Alejandro Ramírez. Él es de Oaxaca. Por favor, que se entere todo TikTok. Ándale pues. Ahí estuvo la historia de la muchacha. Una catrachita. Qué bueno. Vamos a ver en los comentarios si alguien ya etiquetó a ese oaxaqueño. Vamos. 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 Vamos.